Ahora en a la tarde, escándalo policial, la mole moli versus la negra, cruces, acusaciones y denuncias por violencia. En el pómulo izquierdo tenía un golpe y me dijo cómo le había pegado, pero posterior a todo esto, el día sábado la había golpeado nuevamente y sí, yo le vi moreteado a los brazos. Doy fe de los golpes fuertes que tienen sus brazos morados, pero también de la cara. Ellos discutieron en lo que él contó, discutieron en lo que contó mi mamá. Yo le llamé, mami, ¿qué pasó? Porque no estaba muy enterado de nada. Y ahí es lo que ella me dijo, discutí, se fue a comprar, vino, agarró, se fue. ¿Sabe qué es lo que le pasó? Fue, hizo una restricción, que yo no me le podía sacar por lo menos a 300 metros de él. Yo le fui a hacer una restricción, no denuncia. Decime la verdad de quién es esa chica, refiriéndose a su propia hija, ¿no? Yo me voy a ir, yo me voy a ir Bower, pero vos vas a parar al cementerio, yo te voy a cagar matando. Yo estuve escuchando todos los medios que decían que la niña estaba disfigurada, que yo la había cagado a tombada, que la había cagado a palo, que estaba encarnada. Todas mentiras, lagarto, todas mentiras. Bueno, flor de escándalo con la mole-moli. Contanos cómo es que se dan estas situaciones, Diego. Bueno, primero la información dura, 15, 16 y 17 de mayo, la mole-moli a juicio oral, por dos causas. Qué barro. Atentos, dos causas. Una, la más visible, la que veíamos recién, que tiene que ver con su mujer, la negrita Cristina Marta Galeano, que lo denuncia por violencia doméstica. Esa es una, golpes, hubo situaciones de violencia, va a juicio oral. Con esa causa se unifica otra. ¿Cuál? Otra causa, que es de una vecina, Alejandra Pereira, que de hecho la veíamos en imágenes recién, que es la persona a la que asiste, que asiste a la negra, que asiste a la negrita, y le dice, no, esto que te pasó es grave. Trabaja, trabaja en conexión con una fundación que protege a las mujeres que sufren violencia de género, le dice, esto que te pasó es grave, tenemos que ir a denunciarlo, la lleva a denunciar. Producto de esto, la mole-moli al enterarse, todo esto en un barrio, cuadras a la redonda, irrumpen la casa de Alejandra Pereira. Ay, por favor. Le abre el marido, golpea, abre el marido, bueno, se le mete en la casa, lo tira al marido, imagínense la mole-moli. Mole-moli, chico. Ya saben lo que es, no se los voy a explicar, y la increpa a la mujer diciéndole todo tipo de agravios a 15 centímetros de distancia, la mujer se descompensa, y por esto lo denuncia por amenaza de muerte, violencia, violación de domicilio y violencia de género. Por esas dos causas, va a juicio oral la mole-moli.